La decisión, la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha es seguir una y otra vez dando vueltas de tuerca, exprimiendo la educación pública. No solo lo vemos en ese 20% de reducción de los presupuestos de la comunidad autónoma en el sector educativo, sino que además se palpa en las decisiones drásticas y dramáticas que está imponiendo la presidenta Cospedal. Vuelvo a insistir, esto es volver a la escuela de hace 40 años. Esto es conculcar el derecho de muchos niños y de muchas familias que no tienen capacidad económica para acceder a la educación en condiciones de igualdad o que no tienen capacidad física o geográfica o medios físicos o geográficos para acceder a una enseñanza en condiciones de igualdad y que el Gobierno de Castilla-La Mancha está echando por tierra. El Gobierno de Castilla-La Mancha definitivamente va a optar por esa masificación de las aulas a las que hacíamos mención y que hemos denunciado, 30 alumnos en infantil y primaria y 36 en secundaria. Y en esta misma circular deja a su suerte abandonados a los niños que necesitan o que son perfectores que tienen necesidades educativas especiales, que van a estar integrados en la misma clase sin ese personal de refuerzo al que siempre han tenido uso, acceso y que por supuesto hacía posible la integración de estos niños en las aulas. Es intolerable este abuso y esta falta de consideración y de apoyo a los universitarios y a los jóvenes de Castilla-La Mancha que ya sabemos que en torno a 25.000 universitarios van a tener que pagar de forma considerable hasta un 600% de las tasas universitarias. Es injusto, es denunciable, así lo está denunciando también el sector educativo y por nuestra parte lo seguiremos haciendo.